El 61 de la invasión de Rusia a Ucrania empieza a afianzarse una estrategia por parte de Rusia que es bombardeos permanentes sobre Kiev a toda hora del día. Tres en las últimas 24 horas en distintos puntos de la capital ucraniana. Lo que ves ahí es el desprendimiento de un misil que fue interceptado por uno de los sistemas de defensa antiaérea que tiene Ucrania, pero que deja uno de los restos que cae en medio de una autopista recontratransitada. Once misiles por lo menos lograron vulnerar los sistemas de defensa antiaéreos de Ucrania y caer en distintos puntos de la capital, por lo menos varios heridos, también muertos en distintos lugares del país, cuatro muertos en el país. Y esta es la otra imagen. Fijate los chicos que estaban yendo a la escuela. Estaban volviendo en algunos casos de la escuela porque era ya horario de la tarde. Y escuchá los gritos. La desesperación. Cuando empiezan a sonar las sirenas, cuando empiezan a caer los drones y los misiles. Las dos estrategias de ataque aéreo que está desarrollando Rusia contra Ucrania. En este ataque puntualmente no murió ningún chico, pero ya son 480 los chicos que murieron, los niños, menores de edad que murieron desde que comenzó la invasión en las inmediaciones de Kiev. Más de 900 que resultaron heridos, chicos a los que prácticamente se les está robando cualquier posibilidad de futuro. Esta es la nueva estrategia, pareciera, de Rusia a 461 días de la invasión, bombardear a toda hora la capital ucraniana.